Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos. En el día de hoy vamos a hablar de la pelea, esa planta tapizante que casi todo el mundo ya está empezando a introducir en sus acuarios, pero vamos a comentar qué características y por qué están usadas. Pues bien, para los gambarios es ideal, ya que es una planta tapizante, carece de hojas, y he dicho mal porque no es una planta sino un alga, y su método de expansión según los botánicos serían talos, nosotros vamos a decir que tiene tallos, una palabra muchísimo más coloquial, y crece cada centímetro, saca un tenedor y se va expandiendo, y de ese tenedor sacará otro centímetro de tallo y sacará otros dos tallos, esa es su manera de reproducirse, ¿vale? Sus requerimientos son muy básicos y muy fáciles, luz media-baja es apta para él, incluso la luz solar la puede admitir, la pelear, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que los parámetros del agua van a ser muy variables, o sea, admite desde 5 a 15 grados de dureza, el pH está desde 5 hasta 7,5, o sea, imaginaros todo el rango que tenemos para nuestros acuarios, depende de lo que tengamos, es una planta del sureste asiático, y la verdad que es muy muy bonita cuando crece y se expande, ¿vale? También, la temperatura no la he dicho, la temperatura aguanta desde los 5 grados hasta los 29 o así, aunque su temperatura ideal siempre va a ser desde los 18 hasta los 28, así es como nos va a tirar mejor, y va a crecer tapizando todo nuestro acuario, así que la tengo por aquí en una paridera, y me preguntaréis, ¿por qué tengo aquí en la paridera la pelea si estás hablando que la vas a hacer tapizando? Pues bien, la he comprado hace unos días, venía en un tarro casi sin agua, entonces estaba muy débil, la quiero tener aquí en la paridera para que se la recupere, y después, como tenemos gambas red cherry y otras gambas nuevas que ya enseñaré en otro vídeo, pues, corro el riesgo de que se coman un poco la pelea, por eso quiero esperar a que crezca bien en la paridera, y cuando ya tengamos bastante pelea, pues ya lo que vamos a hacer es depositarla por el fondo y que nos vaya tapizando la parte frontal, o sea, todo el frontal, tanto laterales como el centro, ¿vale? Quiero tapizar. Así que nada, vamos a ver un poquito la pelea que tenemos ahí y seguimos comentando. Un segundín y continuamos. Bueno amigos, pues aquí está lo que os comentaba, como podéis ver, van saliendo tallos, y cada un centímetro o dos centímetros, pues se va dividiendo en dos. Entonces, se ve muy claramente, lo podéis ver. Entonces, esta es la explicación que quería dar y que quería que vierais, ¿vale? Entonces, este cachito ya lo vamos a dejar libre. Como podéis ver, tiene más densidad que el agua, entonces va a ir bajando, ¿vale? Poco a poco. Ahora, como lo he tirado desde el aire, pues tiene alguna burbujita y tal, ¿vale? Pero esto, si no, lo podríamos atar a cualquier piedra y ya nos quedaría en el fondo, ¿vale? Yo quiero hacer un tapizado entero de la parte frontal que va a quedar muy bien y a la vez para las gambas va a ser genial. Como podéis ver, hay bastantes novedades y las plantas han cambiado de ubicación y todo eso. Curiosidades de la pelía, que como es una alga, va a consumir todos los nutrientes. Voy a cerrar un momento esto, que si no, da un reflejo raro. Ahora mucho mejor. Vale, como iba diciendo, como la pelía es una alga, pues todos los nutrientes que consume se los va a estar quitando a las algas. Como consecuencia, pues fijaros, aquí tenemos la nubia. Vamos a hacer un pelín de zoom. No sé si podéis ver que esas hojas están medio comidas. Pues ahí tenía algas, ¿vale? Tenía algas de punto verde y tenía alga pincel. ¿Qué ha pasado? Pues que al pelear, al luchar contra esas algas, al competir por la comida, pues está ganando a las algas. Mira, un claro ejemplo. No sé si conoceréis muy bien el alga pincel, pero que sepáis que cuando se pone rojo el alga pincel, como estáis viendo ahí, eso significa que se está muriendo. Os voy a enseñar una mata de alga pincel que esté bien, que podría ser esa. ¿Veis ahí que está negro? Está dando mucho el reflejo de la luz. Y no me está dejando mostrarlo bien. Pero bueno, a ver si podemos hacer zoom desde aquí, ¿lo veis? Bueno, ahora no lo puedo mostrar muy bien, pero aquí tendríamos, a ver si desde este ángulo nos lo permite mejor. Ahí lo podéis ver. Ahí sí que lo veis. Esos dos serían dos matas de alga pincel viva y después la otra que es roja. Vamos a verlo otra vez. La otra que es roja significaría que está muriendo. Ahí la podéis ver. Esa estaría muriendo, ¿vale? Por lo cual estoy muy contento porque estoy encontrando soluciones muy naturales para acabar también con las últimas algas que me quedan. Porque ya la anubia no tiene nada, como podéis ver, está limpia. Sí, tiene las hojas dañadas, pero es por lo que os decía, porque donde estaba el alga, pues se la ha ido consumiendo. Pero bueno, eso es retirar las hojas que tengamos en mal estado y ya quedaría todo perfecto. Estoy muy contento. Como podéis ver también, la planta que tenía aquí la he dividido en varias y está repartida por todo el acuario. Las demás, ya veis cómo están creciendo. Están creciendo de una manera espectacular. O sea, esta planta hace un mes o así era una cuarta parte o la mitad. Esta otra también podéis ver que está gigante. O sea, está tirando muy bien el acuario. Aquí, como podéis ver, le he puesto musgo, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Ahí le tenemos. Y ahí tenemos todas las gambitas que están comiendo y demás. Los ramiretsis están geniales. Ahí los tenéis. Aquí tenemos al macho y ahí estaría la hembra, ¿vale? Ya sabéis que se diferencian porque uno tiene la tripa roja o rosácea y el otro no. Aparte de otras características que ya hemos comentado en otros vídeos. Guppies. ¿Qué ha pasado con los guppies? Pues bueno, he ido regalando la mayoría de los guppies. Sigo teniendo bastantes, pero ya no hay ni la mitad que antes. Esto los voy a seguir regalando. Y así nos vamos a quitar todo el exceso de peces o sobrepoblación que pueda haber en el acuario. Ahora mismo yo no considero que haya sobrepoblación ya. Porque habrá unos 30 guppies aproximadamente para un acuario de 200 litros. ¿También qué ha pasado con el pleco? Pues bueno, el pleco ya veréis en verano dónde se encuentra. Eso lo voy a dejar de sorpresa. Pero ha cambiado de casa, chicos. Ya era hora. El pleco el pobre aquí. Pues como que ya quedaba pequeño el acuario. Y bueno, pues hemos hecho algunas mejoras. La verdad que el acuario ahora está muy muy bonito. Como podéis ver, el crecimiento de estas plantas está siendo muy bueno. Están totalmente libres de alga también. La única que tenía era esta planta que la todo repartea por todo el acuario. Tenía algo de alga, pero como habéis visto ya se está yendo afortunadamente. Así que está creciendo muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es dejamos la pelea aproximadamente una semana para ver que evoluciona correctamente. Y ya la pondremos por el fondo, ¿vale? La vamos a poner tapizante. Y ya os indicaré los pasos a seguir para que un enraizamiento, que no tiene raíces, pero bueno, es la palabra que me ha salido, para que no se nos despegue del fondo, ¿vale? Ya veremos cómo lo hacemos, de una manera muy estética y para ir mejorando el acuario. Así que nada, con este breve vídeo me despido. Espero que os haya gustado. Como siempre, dale a like. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. No cuesta nada. Es dar un botoncito aquí y ya está. Así que nada, chicos. Como siempre, mil gracias por todo el apoyo que me dais cada día. Por todos los comentarios. Espero más comentarios de este vídeo. Así que un saludo y nos vemos pronto. Adiós. Bueno, ya esto, como curiosidad, podéis ver que la nubia ha enraizado perfectamente la grava. Esto es una característica muy, muy buena de la nubia, ¿vale? Que enraice directamente la grava. Como podéis ver, en el tronco ya lo ha hecho. Así que nada, muy contento con la evolución del acuario. Como podéis ver, también tengo aquí dos corredoras panda, que no había comentado anteriormente. Y alguna sorpresilla más que ya iremos viendo. Así que nada, muchas gracias. Y vamos a disfrutar un poquito del acuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!